Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Nos están escuchando, nos están escuchando, escucho helicópteres, ¿ustedes no? Sí, no, porque tengo los cascos puestos, pero si no los escucharía. Es que hay miles de personas ahí en la calle diciendo, ¿cuál es el poeta de hoy? Ah, bueno. Aquí tenemos que... La poeta es Salvador Amedina Honrubia, es una poeta argentina. del Río de la Plata, Río Platense. Ok, ok. Vamos a empezar, si quieren. Bueno, fue difícil encontrar esta poeta. Me encontré casualmente un poema en internet y me llamó la atención y le busqué, intenté buscar. Hay cuatro o tres, cuatro poemas, no hay más en internet de ella. Tampoco hay... Hay muchísima gente que escribió sobre ella, incluso hay un documental que está en una página del Ministerio de Cultura Argentino. que se puede ver de la vida de Salvador Amedina Ibería de India y me tardó un mes y medio en llegar, pero tuve una alegría inmensa cuando llegó a mis manos y lo pude abrir. Además, es muy bonita la edición. Esta es una edición de cuero preciosa. Y bueno, eso que... ¿Qué editorial? ¿Qué editorial? Mira, la editorial... Espera, a ver si lo tengo por aquí. No, luego os lo digo, porque no es Thor. Thor se llama la editorial. ¿Thor? Sí, como el dios del trueno. ¿Es una editorial argentina conocida, Norma? Sí, sí, claro. Las novelas en rústica y libros de bolsillo. Ella escribió también una novela y sobre todo escribió teatro. Y poesía tiene dos libros, no tiene más, pero son, la verdad, bastante interesantes. Bueno, si quieren empezamos a hablar de ellas. Queremos, queremos. Es una escritora conocida como su inclinación política como anarquista, militante, y fue la primera mujer en dirigir un periódico en Argentina, en su país. Cuestionó las costumbres de la época y fue pionera a su manera y a su estilo en varios rubros. Dice que era una revolucionaria contradictoria, dicen de ella. Dice que fue muy incomprendida en su época y, desde luego, el intento de eliminarla es flagrante. Fue madre, pero cuestionó los roles de la maternidad. De hecho, fue madre soltera. El primer hijo que tuvo fue fuera del matrimonio. Dicen que fue una anarquista desde el poder porque llegó a ser muy poderosa. Se casó con una persona muy poderosa en Buenos Aires. Era el dueño de un periódico y tenía mucho poder. Sabéis que la prensa es el cuarto poder y era dueño de un periódico muy importante. Pero eso fue posterior, después de tener el primer hijo. Dramaturga rebelde también y una voz única, abanderada de lo que ella llamaba las ovejas negras. Luego vamos a leer un fragmento de una de sus obras. Dicen que es difícil definirla y muy complicado encasillarla y casi imposible abarcar todos los aspectos que la volvieron la mujer que fue. Si podemos, si quisiéramos decir algunas palabras sobre ella, algunos adjetivos, podríamos decir que fue anarquista, madre soltera, militante y una artista apasionada. Que fue poco ortodoxa. Bueno, también sabéis que en esa época ella nace en 1894, casi con las primeras publicaciones de Freud. Y bueno, en esa época era impensable que una mujer fuera madre soltera. Era una cosa muy mal vista. Y bueno, menos que fuera directora de un periódico, ¿no? Cuando fue un poquito más adelante de directora. Y bueno, ya cuestiona también que la religión cristiana que estaba ahí en ese momento era casi obligatorio ser cristiano. Bueno, pues también ella la cuestiona, ¿no? Cuestionó todo lo establecido, por decirlo de alguna manera. Su madre, que era española, plantó a su novio en el altar y persiguió una vida nómada con un circo. Se fue con un circo y dejó al novio ahí plantado en el altar. ¡Qué barbaridad! Las cosas que hacen las mujeres. Dicen que Salvador heredó su espíritu rebelde y además la descendencia judía, ¿no? La orientación religiosa judía. Nace, como dijimos, en 1894 en el Río de la Plata y pasa su infancia y su primera adolescencia en Entre Ríos y su vida adulta ya en Buenos Aires. A los 16 años se queda embarazada de su primer amor y es madre soltera, ¿no? Tiene el hijo. Dice que le importó muy poco el run run de los rumores de la sociedad conservadora de aquel entonces. Lo que sí le impactó mucho fue el suicidio de este hijo, este primer hijo se suicida a los 18 años cuando descubre que el marido, el marido en ese momento de salvadora, Natalio Botana, no era su padre. Cuando él descubre este hecho, que era un hijo ilegítimo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, como se llamaba entonces, pues se suicida, ¿no? Y ella tiene esa tristeza ya en su escritura durante mucho tiempo, aunque veremos que no afecta para nada a su rebeldía, ¿no? El hijo lo llamaban pitón y se pegó un tiro al enterarse, ¿no?, de que no era hijo de Natalio Botana. La convicción de su vida fue el anarquismo y peleó por la liberación de Simón Radowiski, que fue un anarquista ruso que llegó a Buenos Aires. Él cometió, bueno, se tomó la justicia, ¿no?, por su mano, matando a Ramón Falcón, que era en ese momento el jefe de la policía de Buenos Aires, porque había hecho una matanza, ¿no? No sé si la llamaron la noche roja o algo así, pero mató a un montón de civiles, ¿no? Y Radowiski, pues le dio muerte, ¿no?, por su propia mano. Entonces lo mataron, lo metieron en la cárcel, lo metieron en la cárcel, no lo mataron. Y ella intentó sacarlo, pues a fuerza de su fortuna y su influencia, y al final creo que lo consiguió sacar. Pero bueno, era defensora de este pensamiento, ¿no?, del anarquismo. Y bueno, consiguió que el presidente en ese momento, Hipólito Yrigoyen, al final le concediera el indulto a Radowiski. Fue una de las primeras mujeres del país en dar un discurso en un acto político multitudinario. Lo hizo en 1914, justo para conmemorar la liberación de Radowiski. También participó en los episodios en torno a la Semana Trágica, que fue esta semana por la cual matan a Ramón Falcón, junto con su pequeño hijo. Ella iba siempre a las manifestaciones con el hijo. Decía que quería que viviera la lucha social desde adentro. Su nieto, Copi, el nieto de Salvadora, dice que fue la primera argentina en atreverse a escribir sobre lo que llamaba las dobles pecadoras, que eran lesbianas y adúlteras. Una de sus obras más valoradas fue Las Descentradas, en torno a estos personajes que no cuadran con la moral de la época, que fue estrenada en el Teatro Ideal en 1929. Y dice que allí Salvadora honra sus propias contradicciones, narrando mujeres que cuestionan las estructuras monogámicas, el matrimonio y la familia tradicional. Buscando precisamente un apoyo económico, un financiero para sus obras, que es como conoce al director del diario Crítica en ese momento, que es Natalio Botana, que será su futuro marido. Es el fundador del diario Crítica. Y cuentan que nada más verse, el flechazo fue mutuo, que fue una relación, una atracción magnética. Con Botana, que era mucho mayor que ella, se va a casar para que sus hijos pudieran tener su apellido. O sea, que no tanto por la convicción que ella tuviera en el matrimonio, sino por los hijos. Y dice que, desde entonces, comparte su vida con uno de los hombres más poderosos y más acaudalados del país. Salvadora, sin embargo, nunca deshonró sus convicciones ni su militancia. y era normal verla llegar en Rolls-Royce a un motín. Verla llegar en Rolls-Royce a un motín. No renunció a eso del circo, por lo que... Y armar bombas, Molotov, en vestido y tacones. Fue presa por el régimen de Félix Uriburu, uno de los dictadores de la Argentina, junto con otros 30 periodistas. Les cerraron el periódico y les metieron en la cárcel. Y desde la cárcel del Buen Pastor, que se llamaba así la cárcel, le escribió al presidente una dura y emblemática carta, que luego os voy a leer más adelante. Después de la muerte de su marido, que muere en un accidente automovilístico, Salvadora va a pasar al frente del negocio familiar, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un periódico. Y dice que una de las anécdotas que mejor la pintan es que hubo un atentado en su despacho contra ella, pero gracias a Dios ella no estaba, y la bala quedó incrustada en la pared justo detrás de su sillón de directora del periódico. Y cuentan que ella cogió la bala y se hizo una pulsera con la bala colgando. Como para decir, os gané. La directora de cine, Dayana Rosenfeld, estrenó en 2017 un documental que se llama Salvadora y que se puede encontrar en cine.ar. Está disponible para verlo. Yo no lo vi todavía. Tengo ganas de verlo. Escribió en un fragmento de su obra Las Descentradas, os voy a leer, que es muy cortito, que dice Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida feminidad. Las Descentradas somos las que no pensamos, las que no sentimos y las que no vivimos como las demás. Las que entre gente burguesa somos ovejas negras y entre las ovejas negras somos inmaculadas. Todas somos raras. A los 15 años, bueno, ya lo hemos dicho, a los 15 años fue cuando cuando abrazó la causa de Rado Whisky, que no habíamos dicho a la edad, muy joven, todo lo hizo muy rápido ya. Y el 20 de febrero de 1912, un mes antes de cumplir los 18 años, van a ser su primer hijo, Carlos Pitón, el que después se suicidó. En 1913 va a comenzar su actividad literaria en Gualeguay y en medios de Buenos Aires, como la revista Fray Mocho. Y a mediados de ese año se muda entre ríos a la ciudad de Buenos Aires y comienza a trabajar en el diario anarquista La Protesta. Al poco tiempo va a conocer a Botana y que él va a dar apellido a su hijo, a su primer hijo y juntos van a tener tres hijos más que se llamaban Elvio y Dildefonso, Jaime Alberto y Georgina Nicolasa. Bien, bueno, en el diario, además de escribir en el diario Crítica, escribió, escribió, bueno, en el diario Crítica escribió con seudónimo, se llamaba Doctor Brea, que lo manchaba todo. y también publicó artículos en medios como Caras y Caretas, La Nación y El Hogar. Escribió mucho en periódicos, en varios periódicos. Fue autora también de piezas dramáticas como Alma Fuerte, es una de ellas, La Solución, era uno de los poetas que ella nombra como sus maestros cuando escribe. La Solución, Las Descentradas, que ya hemos hablado, hemos leído ese fragmento, Un Hombre y Su Vida, también escribió, y luego los libros de poesía fueron El Misal de mi Yoga y La Rueca Milagrosa. Y escribió también dos libros de cuentos, El Libro Humilde y Doliente y El Vaso Intacto. Y una única novela que se llamó Akasha y fue propulsora también de Teatro para Niños, de las primeras escritoras de Teatro para Niños. En 1931 fue cuando cuando cierra, como cuando Uriburu cierra el diario Crítica y la encarcela, encarcela los dos al matrimonio. Y un grupo de intelectuales solicitaron a Uriburu su magnanimidad por su triple condición de mujer, poeta y madre. Pero ella no estuvo de acuerdo con este pedido y desde la cárcel manifestó su desprecio a Uriburu con la siguiente carta. Voy a leer la carta porque es... Bueno, yo creo que la podemos dejar. Bueno, la leo. dice General Uriburu Acabo de enterarme del petitorio presentado al gobierno provisional pidiendo magnanimidad para mí. Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes siras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta y yo no recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor general Uriburu, yo sé sufrir. Sé sufrir con serenidad y con inteligencia y desde ya lo autorizo que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente. Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo hay una que se llama karma que no es un explosivo es una ley cíclica. Esta creencia me hace ver el momento porque pasa mi país como una cosa inevitable fatal pero necesaria para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ellos. Y en cuanto a mi encierro es una prueba espiritual más y no la más dura de las que mi destino es una larga cadena. Tiene bastantes pruebas que ha pasado ya. Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza con que puede azotarse a una mujer pura y me siento por ello como ennoblecida y dignificada. Soy en este momento como un símbolo de mi patria. Soy en mi carne la Argentina misma y los pueblos no piden magnanimidad. En este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado me siento más grande y más fuerte que usted que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre. Pero yo sé muy bien que ante los verdaderos hombres y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo en este inverosímil asunto de los dos el degradado y envilecido es usted y que usted por enceguecido que esté debe saber eso tan bien como yo general Uriburu guárdese sus magnanimidades junto a sus iras y sienta como desde este rincón de miseria le cruzo la cara con todo mi desprecio Esa era la salvaderita Bueno vamos a leer algo de poesía ¿vale? Es de la época de Roberto Ar entonces En 1894 sí puede ser porque los cuentos estaban ahí yo no sé si Roberto Al es un poquito posterior me parece pero por ahí y bueno y Silva Asunción Silva Almafuerte Rubén Darío bueno luego los va a nombrar todos en los poemas ¿no? pero que es toda la gente que la rodea a ella en ese momento En la época esa donde los escritores publicaban en los diarios tenía tenía sí poeta y de Botana fue muy conocido y el diario Crítica era un diario muy importante popular importante sí popular bueno adelante con la primera ronda me toca a mí me parece sí perdón eh introducción a la rueca milagrosa versos imperfectos versos de mi alma que se rebosaron que blandos corrieron por donde quisieron versos imperfectos rudos y salvajes que manchó lo menos que pudo la pluma versos de esta alma de trágica loca que canta en mi boca salida a rodar y ahí terminó vale este poema que van a leer ahora es un poema que es muy largo ella tenía poemas muy largos entonces lo dividí para que lo lean entre varias personas vale el mundo es así cuando era pequeña en cosas creí tan encantadoras jugando y soñando pasaban mis horas y yo me decía el mundo es así fueron mis muñecas desde que leí hadas hadas y pastoras bravos caballeros y princesas moras que bello pensaba el mundo es así más tarde viviendo a mi lado vi penas y dolores mi madre me dijo no todos son flores es la vida hija mía el mundo es así cuando de la muerte la mano sentí llevarse a mi padre yo gritaba loca con besos mi madre me dijo llorando el mundo es así más tarde yo he visto como entonces vi llegar a la muerte dejar al caído y llevarse al fuerte no hay leyes que valgan el mundo es así y cuando profunda la vida sentí vi que en su vaivén se hace a veces daño queriendo hacer bien con pena pensaba el mundo es así cuando la maraña de la tierra vi como se tejía de maldades solo con pena decía señor qué miseria el mundo es así luego hervir la sangre y en mi ser sentí en una ansia loca de amor y de bien fue verbo en mi boca viva el sacrificio el mundo es así más tarde al luchar bien claro yo vi que sobre el dolor no brillan jamás estrellas de amor el dolor es negro el mundo es así al que pide luz como yo pedí al que abre al ensueño las almas cerradas lo clavan a un leño como al nazareno el mundo es así qué triste es todo esto y cuánto sufrí al ver impotente mi fuerza y mi fe contra del torrente de dolor humano el mundo es así pero un día a mi alma llamar yo sentí un ninito ciego todo era una gloria de luz y de fuego y yo me decía el mundo es así sólo hay una cosa entonces la vi de verdad sentida vale bien la pena de vivir la vida si llega el amor el mundo es así qué sol más brillante el que entonces vi qué flores más bellas qué gentes más buenas y cuántas estrellas Dios mío me dije el mundo es así cuando de mi ensueño tan bajo caí cuando se cebaron en mi pobre alma y la desgarraron me dije llorando el mundo es así hoy al mirar falso lo que ayer creí al ver que está todo mi amor y mi ensueño tirado en el lodo me digo tranquila el mundo es así y pienso en la angustia con que un día gemí y pienso en mis sueños tan locos tan falsos rotos mis empeños la vida rodando el mundo es así solo odio y mentira y dolores vi no hay cosas hermosas todo es ilusión se secan las rosas se olvida el amor el mundo es así negras negaciones van surgiendo en mí no me queda nada de fresco en el alma mi vida tronchada me hace reír el mundo es así cruz he puesto por si acaso un suplente pero si estás ok transmigración yo soy la hierofanta de la melancolía custodio en sus altares grandes vasos motivos mi voz grave ennoblece serena los motivos piadosos de los salvos que canto cada día en los divinos tiempos que Grecia florecía yo los fuegos sagrados mantuve siempre vivos y ya sola en el templo con mis dioses esquivos de un tajo abrí mis venas en mi larga agonía de las turbas cristianas yo escuchaba las voces fui la última pagana que murió con sus dioses hoy mi alma rediviva presiente que como antes al templo que custodia llega la turba ansiosa volveré a abrir mis venas y a los pies de la diosa las gotas de mi sangre serán como diamantes 3 de mayo de 1918 manuscrito un segundito perdón vale yo no sé lo que hice pero me parece que me leí toda la biografía de un tirón bueno ahora leo esto y leemos hacemos las dos rondas seguidas entre los documentos fundamentales sobre los que se significó la dictadura de Uriburu 3 son de salvadora es decir los documentos históricos que hay sobre ese momento histórico en Argentina 3 de los documentos más importantes considerados históricamente más importantes los escribió ella se llaman orden político institución siniestra que fue publicado en el diario crítica y reproducido en los torturados que es una de las obras de ella el prólogo al libro el martiro el martirologio argentino de Carlos Jiménez lo escribió también salvadora que hace referencia a esta dictadura y el libro que se titula Uriburu como el propio nombre del dictador el principio de una contribución a la historia que son todos de 1932 al morir en 1972 a los 78 años de edad bastante longeva para la época quedó inédito un libro de su autoría Los mil claveles colorados que era un libro de aguafuertes como de impresiones sobre los amigos anarquistas de su juventud el libro fue editado junto a una obra de teatro que se llamaba Arroja la bomba de salvadora medina un rubia y se llama perdón Arroja la bomba salvadora medina un rubia y el feminismo anarco de la autora vanina escales bueno les traje también las dos páginas principales de las que he sacado de las que he sacado la biografía y los poemas están todos sacados del mismo libro que fue el único que encontré que es La rueca milagrosa que es La rueca milagrosa que es la poesía el arte de la escritura bueno pues seguimos si queréis y leemos la segunda y la tercera ronda todas seguidas una detrás de otra mi verso como una juglaresa con sus bolas doradas juego yo con los metros para mí el metro no tiene secretos pero odio el metro como la domadora india de pantera que con una mirada rodillas sufieras he domado la rima pero odio la rima me enferma la asonancia monótona del verso medido del verso rimado me crispa los nervios ese sonzonete bárbaro cancino del verso latino odio rima y metro estúpidas leyes que atreverse quieren encerrar la idea suelta libre y única en estrechos caminos trillados en cuadros medidos y clasificados los versos perfectos parecen acequias cabaditas rectas por donde va un hilo recto de agua útil a regar jardines más o menos velios o a regar cebolias santa inutilidad de la belleza y belleza sagrada de lo libre quien se atreve a guardar la luz del sol adentro de una esfera y a quien la idea libre le puso trabas y le dio caminos y le cortó las alas amo la idea en bruto que surge impetuosa igual que un torrente la que no conoce varias ni caminos y rompe con todas las leyes posibles abriéndose cancha por donde su antojo soberano cuadra igual que un torrente brutal de belleza perdón igual que un torrente brutal de belleza que salta por todo odio los sonetos medidos y estúpidos rectos y pulidos a donde la idea tiene que ajustarse a catorce versos son joya muy vieja para mis audaces audacias modernas odio los tercetos monocordes neutros son los pareados vagos balbuceos que jamás consiguen agarrar la idea duelen en mi oído las cuartetas fáciles como odio la rima bárbara y monótona del verso latino madre de los ripios monocorde y floja como odio la rima yo presiento ya un verso perfecto de belleza única un verso que fluya del alma a la boca que fluya sonoro que al par de la idea tenga la armonía que sea como música alada y sutil de palabras eufónicas y que no haga falta saber el idioma para comprenderlo y que fluya libre como se le antoje como se le cuadre lo bello es perfecto aunque no obedezca cánones adustos el verso impecable que en gesto de mono no se atreve a salir de los límites que quien sabe que geómetra lunático puso a la belleza me pone epiléptica me parece seco me parece frío sin alma y sin nervio hace tiempo sueño con cosas extrañas presiento algo nuevo y mis alas crecen el canto del pobre pájaro encerrado aunque sea a jaula tallada en diamantes suena lastimoso quiero abrir las alas y volar muy lejos hundirme en lo azul quiero alzar mi voz sin moldes ni trabas ni estúpidas leyes quiero que mi verso se abra paso rugiente y sonoro y libre igual que un torrente de brutal belleza que arrase con todo del libro la rueca milagrosa Elena el poema se llama Antítesis que el siguiente que vas a leer tú que no sé por qué no ok Antítesis soy como la antítesis de mí misma soy una negación de lo que soy yo río con mi risa más sonora cuanto más triste estoy soy blanca y fina y frágil como un lirio casi inspiro piedad y mi alma es acero bien templado y mi voz la verdad miro al mundo con gesto hostil y malo grito el odio con cálido fervor mientras ansío darme toda entera y me exalto de amor tengo el sexto sentido de escudriñar las almas toqué todos los fangos vi palpitar los odios como monstruos rugientes y quedaron mis manos impolutas mis ojos inocentes juego con mis angustias como una juglaresa hablo con gesto escéptico y burlón y ya mis parias hambrientos les reparto todo lo fresco de mi corazón soy distinta a mí misma en cada cosa soy una negación de los que soy y como un fuego fatuo de quimeras por mi camino voy dualismo tengo en mi vida grandes pausas sentimentales que son charcos de sol en los tembladerales de mi alma incomprensible y turbia de cristiana a veces yo me siento cristiana hasta los huesos soy árida y helada de golpe estallo toda en vestos canta el sol mi otra alma de diosa y de pagana cuando ya estoy muy sucia de cristiana amargura yo me baño en mis versos y surjo fresca y pura no me abandones nunca divina alma pagana que yo quiero ayudarte a matar la cristiana que yo odio la cristiana bueno seguimos un largo sueño mío mi madrina es una hada de cabellos de oro con los que hace su túnica lleva en la mano un lirio tiene los pies desnudos me dijo un día qué quieres ser qué ansías yo ansío repuse toda la belleza condensada en la frase yo quiero ser poetisa hada madrina dame el don de domar las palabras de dominar la idea ven y elige tu modo me dijo y me guió al jardín de las almas y de las maravillas yo caminé a su lado por senda florecida tomando leche y miel en cuévanos votivos de pronto por la senda sentimos acercarse alguien era un anciano viejo como tiempo llevaba en las barbas prendida una estrella sus pies ágiles en el florido sendero de patas de chivo dejaban la huella quién es es el viejo anacreonte y puede ser Berlén pasamos bajo los laureles de blandes trisclineos divinas mujeres servidas servidas de esclavas presidía zafo del mira bebía pasamos de largo más lejos más lejos bajo el crucifijo toda luminosa de amor extendía sus manos ingrávidas Teresa de Ávila pasamos más lejos bajo los bosques bajo los boscajes de laureles rosas triscaban alegres blancos corderitos hornados de cintas oíase un son con un claro riente marquesas pastoras gentiles galanes de blancas pelucas bailaban amaban de pronto un tumulto que viene del bosque que pasa es un sátiro que robó una ninfa rubén nos salía al paso sonriente invitándonos tendiendo su mano de príncipe nosotros pasamos más lejos los ojos deslumbrados vieron un girar de círculos de todos colores de luces vivísimas luego eran triángulos y luego octaedros giraban giraban en una armonía geométrica y loca ¿qué es esto? son versos de Herrera y Reisig más lejos la selva vibró estremecida el suelo temblaba un viejo centauro trotando el yegose su cuerpo de toro tenía la cabeza del viejo divino de la luicitana de guerra junqueiro para pasamos más lejos aún más lejos un viejo castillo una niña pálida un gentil trovero la muerte rodando Emilio Carrere seguimos andando de pronto una sombra negra y silenciosa se escurrió a mi lado mi alma sintió algo ¿quién es? es el largo dolor musical que Asunción Silva pone en su amargo cantar pasamos más lejos hervía una carroña llena de gusanos los árboles tristes escondían serpientes en flores en flores malsanas sentía a Baudelaire pasamos ligero más lejos aún músicas guerreras frases ampulosas todo emborrachado de loca belleza y de golatría cantaba Danuncio su canto sonoro voluptuoso a veces a veces heroico pasamos pasamos de pronto un conjunto de cosas enormes y cosas sencillas evocando Grecia las orgirompesas andaban con leves sandalias de plata mármoles desnudos bosques de laureles y cielos radiantes que llovían oro junto de un chingolo picando en la escoba y una sartencita con dos huevos fritos lugones pasamos pasamos con todos con todos los poetas pasamos dejamos detrás los más locos símbolos se multiplicaban bellos o grotescos confusos sencillos bajo un ranchito de adobe y totora frente a la pava pronta pronta para el mate templaba despacio su vieja guitarra santos vega el gaucho pasamos pasamos casi ya no había nada nosotras andábamos entrábamos al yermo solitario y árido la gruta de piedra un árbol raquítico un cielo nublado la cruz la cruz del cristiano un cráneo dos tibias un seco mendrugo agua clara un huerto de plantas humildes un monje muy pálido de manos heladas es amado nervo hada mi madrina yo me quedo aquí como y no temen tus años floridos tanta seca austeridad mi madrina hada la forma es tosca imperfecta la burda vasija de barro cocido roja y quebradiza lo que hay dentro es oro puro de sabiduría hada mi madrina yo me quedo aquí hada mi madrina yo me quedo aquí desprecia la forma para abrazar la idea y yo fuera versos divinos versos que mi alma desgarrada llenasteis de dulzura de esperanza y de amor divina magia inmensa de la idea rimada bálsamo de mi angustia y fórmula encantada que hizo triunfar en rosas lo que agostó el dolor como amo la belleza de la palabra hablada noble la forma pura la idea cristalina en una frase bella dejo mi alma enredada de un pobre bardo muerto yo estoy enamorada de silva con su angustia y su ironía divina en un don de los dioses poder decirlo todo y dar el sentimiento de una manera bella armar a una criatura a una flor a una estrella y al entregarle el alma saber hallar el modo de que todas las almas se estremezcan por ella si yo decir pudiera lo que me buye dentro si traducir pudiera lo que en mi ser palpita si decir en palabras pudiera la infinita belleza cuya fórmula hablada yo no encuentro si toda temblorosa trémula y contrita rasgar pudiera el velo del misterio final y puestas las rodillas con los brazos abiertos hablarle cara a cara al alma de los muertos y atesorar en mi alma su saber ancestral y toda sabía plena de los misterios ciertos dejará a mi alma pura que ofrendara su bien el misticismo todo de todo el universo con pureza de lirios palpitaría en mi verso luego blanca y pagada al modo de rubén evocaría de grecia el cielo azul y terzo los grandes miertos verdes y los laureles rosa en los que las palomas se besan en el pico y el muro de cerámica en que el magnate rico escribe su propuesta galante y dispendiosa luego los japoneses países de abanico los grandes azorrales los monstruos de cien brazos el yoshibara impuro con sus musmes pintadas íconos tras las rejas quietas y perfumadas esperando el que compre su amor y sus abrazos y luego cantaría las fiestas encantadas de los tiempos de Luis XV de las marquesas rosa con sus tacones rojos y su pequeño pie que se alzaban la falda bailando el minué de la dama elegante la risa caprichosa la obrerita que muere porque su amor se fue las tardes de mi aldea tibias y soleadas el verde del ajenjo que gustaba a Berlén el pámpano en que vaco se engalanó la cien yo pondría en mis estrofas bellas y perfumadas alma de amado nervo con ritmo de Rubén si no pesara mi alma la trágica impotencia si nervo por lo pura y del mira en lo impetuosa Rubén por lo elegante silba por dolorosa por entera alma fuerte lugones por la ciencia levantara la voz en mi canción gloriosa si yo fuera la musa de la América entera y sobre el ande erguida imprecara o cantara si la amarra de mi alma de un golpe desatara y traducir mis ansias libremente pudiera cuando toda mi gloria por la tierra sonora cuando triunfando hubiera como triunfantes los fuertes embriagada la gloria dueña como una diosa del destino a mi triste canalla dolorosa yo bajaría al leproso más sucio en sus manos inertes le dejaría mi beso temblando fervorosa por el contacto místico de mi orgullo lavada levantando en mis manos toda mi gloria entera lo mismo que se da de comer a una fiera la tiraría a los pies de mi chusma sagrada para que hiciera de ella su arma y su bandera se escribe para el pueblo ¿no? es buenísimo como lo dice Tatakas perdón maestro Gautana fundador del budismo uno sueño para tu amor ser una virgen nubil pastora en Grecia antigua ir descalza y con peplo tener los pechos como dos manzanas olorosas y frescas para hacer mis cabras blancas en un monte florido adorar al dios pan y un mediodía ardiente pleno de sol de fuego en que estarían mis cabras buscando sombra quietas respirando afanosas yo enervada tumbada sobre el pasto desceñida bajo un laurel en flor toca mi flauta tú pobre peregrino de amor escalarías el abrupto sendero con tu paso penoso con las sandalias rotas y el báculo reseco te llegaría mi música vibrando bajo el sol y a mí caminaríais creyéndote encontrar al más viejo e irsuto pastor de la montaña ante su daño asombro me alzaría yo con briznas de pasto en los cabellos y en sueño en las pupilas no entendería tu lengua mas miraría tus ojos a tu hambre y a tu sed yo les daría higos de oro en pámpanos de la planta sagrada panales de himeto leche fresca y cándida a tu largo cansancio le daría mi lecho de hojarasca lavaría tus pies con agua clara a tu tristeza a tu enorme tristeza de paria le daría mi boca las manzanas lozanas de mis pechos y el tesoro secreto de mi vientre dos otras veces yo sueño ser una cortesana de la Roma pagana llevar polvos de oro en mis negros cabellos vermeñón en las uñas ungir todo mi cuerpo de sándalo y de mirra y teñirme los ojos con las nueces de col mis mil esclavas negras me servirían desnudas mis mil esclavos negros se matarían a un gesto de mi mano enjollada yo tendida en mi lecho de pieles de pantera hierática e impura recibiría la ofrenda de todos los deseos traducidos en oro en sedas de la india perfumes de la arabia y piedras de ceilán en todo lo que el mundo fiel vasallo de Roma llevó a ella y ella guardó payas sus diosas tú serías un esclavo el más vil el más sucio el más triste y enfermo de un gran señor romano y me traerías un día una enorme lamprea del estanco de César por un raro capricho yo bajaría a mirarla de golpe encontraría tus trágicas pupilas mirándome con ansia oh mi esclavo mi pobre miserable mi enfermo yo te daría la llave de todos mis tesoros yo cerraría mis puertas a los ricos magnates por tu amor daría libertad a mis esclavos y ya sola contigo yo te daría mi boca yo te daría mi cuerpo yo te daría mis ojos toda sabia de amor cortesana y amante sería yo para ti todo te lo daría sobre mi pecho blanco te sentirías morir si quedaba una sola gota de vida por tus venas la volverías el ansia de volverte a morir otras tú serían un rey bárbaro guerrero y voluptuoso y yo tu esclava negra que solo amaste un día tendrías por favorita una rubia cautiva de un país lejano un día las labores de tu tienda yo haría prepararía tu lecho con mano torpe del temblor de los celos al sentir tu mirada yo turbada dejaría caer tu crátera y vertería tu vino y tú de un solo golpe por mi absurda torpeza la muerte me darías con voz fría dirías a otros esclavos quita de eso pero como mi roja sangre mancharía el piso de tu tienda una gran piel de tigre tirarían sobre ella llegaría tu tienda tu princesa lejana frágil y rubia y allí sobre la piel del tigre real sobre mi sangre la poseerías tú cuatro otras soy castellana histérica y soberbia osca esclava de cristo y vivo en un castillo elevado en la montaña con cuervos en sus torres con fosos de defensa y puentes levadizos en mis largos salones solitarios y fríos son las tapicerías fantasmas desteñidos por pueblos de los siglos mi señor es un bárbaro peludo y sanguinario y tú serías mi paje llevarías mi misal en un almohadón rojo una mañana gris y de nieve en la más alta ojiva tu cadáver ahorcado en mi viento agitaría y junto a él los cuerpos graznando volarían y por las noches negras yo sola en mi oratorio gimiendo de rodillas apretaría el filicio que llegaba a mi carne por los brazos en cruz imploraría a mi cristo y al alzar a él mis ojos de fervor extremante en vez del santo mío yo vería siempre y eternamente a mi paje tan rubio ahorcado en una ojiva con la lengua colgando y los ojos abiertos que loca que es es que además es como la fantasía masculina de la prostituta de salvar a la prostituta ya va salvando a todos uno un pobre un paje no sé qué pero luego se pone en el otro lado ahora vamos a ver el cambio que hace es ama muy masculina pero también en posición femenina después pero es gracioso como fantasia es la fantasía del amor a la prostituta que va y la salva lo salva al otro cinco otras veces rodando las edades mis sueños se hacen puros es en la abrupta costa mallorquina donde se ha refugiado la belleza de la luz del color y de la forma y somos dos hermanos pescadores tengo un ancho refajo colorado voy descalza mis piernas y mis brazos volvió de bronce el sol tengo una cara osca y tostada hoy hemos pescado mucho la red grande es una ola de plata que palpita oh como nos reímos nos tiramos brazadas de pescado nos corremos y la abuela nos mira orgullosa somos fuertes y bellos lindas bestias alegres olemos ambos amar y a juventud seis luego soy la abnegada la buena compañera de tu vida tú eres pobre trabajas brutalmente yo te ayudo soy fea y enferma toda rota en hijos y en miseria tú me amas más que a nadie y que a todo lavo tus lienzos guiso tu comida y seco tu sudor siete y tú eres un mendigo viejo sucio llagado horrible idiota y yo una monja pálida y lileal con mis manos de luz lavo tus llagas y te doy de comer yo soy tu báculo y tu sierva tú por inconsciente egoísmo clamas siempre por mí es un secreto mas los dos nos queremos mucho mucho pues somos dos dolores yo yo por ti lloro de asco y de ternura y tu llanto es idiota para mí te hace llorar sentirte protegido ocho otras otras me siento viejecita con nieve en los cabellos manos puras y un negro traje de abuelita buena tú eres el hijo pródigo cansado de correr tras de tu dicha del mundo vuelves al viejo nido desecho destrozado cargado de pecados con el alma y el cuerpo enfermos de rodar doblas en mis rodillas tu cabeza morena y lloras con mis viejas manos temblorosas te hago el santo gesto de la bendición y me inclino y con ellas te tomo la cabeza y te beso en la frente y te beso en los ojos ya te he dado la paz toda la paz nueve y yo vivo estos sueños pasan bajo mi frente según esté mi espíritu porque amado yo siempre siempre sueño estas cosas aún sueño más aún más varía la forma varía la edad varía el afecto más siempre entre tú y yo 10 será que en mi egoísmo yo quiero serlo todo y todo haberlo sido porque sabes amado yo quiero serlo todo y todo para ti yo quiero ser tu madre y quiero ser tu hermana y tu esclava y tu reina y tu sed y tu agua y quiero ser tu hambre y quiero ser tu pan y quiero ser tu angustia y quiero ser tu dicha tu virtud y tu pecado tu vigilia y tu sueño y tu muerte y tu vida y quiero ser tu cárcel y ser tu libertad y quiero ser tu odio y quiero ser tu amor por sobre todo amado yo quiero ser tu amor por fin aflojó terrible pero la tía que risa es total es muy graciosa fuerte sí muy intenso así tenso de cito bueno hay poemas muy lindos más que quedan por publicar a lo mejor podemos añadir alguno más a la revista sí sí pero bueno es mejor qué descubrimiento ¿no? qué bueno sí muy divertido oye vaya matrimonio que se echó ¿eh? sí bien se casó bien no me extraña que luego quisiera hacerle de todo no pero cómo se interpreta también ¿no? dice que ser egoísta ¿no? que quiero ser todo para el otro bueno muy bien fue un gusto leer esta poeta la verdad sí gracias a los compromisos que lo llevan a uno a estos lugares gracias compañeras bueno muchas gracias muchas gracias muy bien seguimos la semana que viene la semana que viene va Norma Norma muy bien María Zambrano ah mira muy bien muy linda ay qué bueno así no entraña más de leerla una pensadora leyó Freud bastante María Zambrano muy bien en un libro sobre los sueños después de leer a Freud escribió un libro sobre los sueños un libro teórico teórico sí un librito muy bien pues lo ansiamos Norma ansiamos ese momento pero por hoy tenemos que despedir muy bien muchas gracias muy bien gracias un abrazo chao chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros chau chau